¡Sale, compadre! ¡Continuamos! Algo tradicional, esto se llama La Cuichi, ¡continuamos! ¡Vamos! ¡A la gente de Veraguato! ¡Ánimo, viejo! ¡Ánimo! ¡Échale, viejo! ¡Ahí va! ¡Échale, romano! ¡Segadora! ¡Una Ferreta! ¡Chelé! ¡Aypa! ¡Sú! ¡Y arriba Sonora, Sinaloa, hay puntos de convencimiento, mi gente! ¡Tracanteca! ¡Ya, ya! ¡Picante, Nayarit! ¡Falisco! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lejos de peor, compadre! ¡Yay! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Ant remindedrome! ¡Horny! ¡ fairly bass igual acho! ¡Aw, tú! ¡Muy bien! ¡Ade Maria, mi amor! ¡Yay! T để de veró ¡Bien! ¡De no se desvera! ¡Ven! 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 ¡Adiós!